Tadam, Rico Te he querido olvidarte, pero tus caricias siguen aquí He intentado arrancarte de mi alma y de mi corazón Te he querido olvidarte, pero tus caricias siguen aquí He intentado arrancarte de mi alma y de mi corazón Quisiera arrancarte de mi corazón, pero no puedo, que es tan fuerte el dolor Tengo el alma destrozada, ya no quiero dos más rojos que me da batida de amor ingrato Estoy aquí, no me quieres, por eso vete con él, si no me quieres No vuelvas más, mentiras Quisiera decirte mi amor que hoy hay otra en mi vida Pero no es así, me dejaste solo, pasaron los días y me estoy volviendo loco Estoy arrepentido de haberte conocido, me rompí mi corazón, me dio que le castigo He querido olvidarte, pero tus caricias siguen aquí He intentado arrancarte de mi alma y de mi corazón He querido olvidarte, pero tus caricias siguen aquí He intentado arrancarte de mi alma y de mi corazón Quisiera arrancarte de mi corazón, pero no puedo, que es tan fuerte el dolor Tengo el alma destrozada, ya no quiero dos más rojos que me da batida de amor ingrato Tengo el alma y de mi corazón, pero no quiero dos más rojos que me da batida de amor ingrato Queremos agradecer a todos nuestros seguidores por el apoyo incondicional y el cariño que nos brindan día a día Por bancar esta banda que sigue de pie, de corazón a corazón, el corte Quiero decirte mi amor, que hoy hay otra en mi vida